Amigos de en vivo nos venimos a celebrar los tres reyes magos aquí en la ciudad de William miren todo lo que sucedió con muchos juguetes juegos camellos y otros animalitos se llevó a cabo la celebración del día de los tres reyes magos y hasta surly de la película de nabjab nos acompañó conversamos con uno de los creadores de este evento y nos dice cuántos años llevan con esta tradición y por qué este año es tan especial para él este es el sexto año que hacemos esta tradición con los camellos y los reyes magos y es una tradición que empezó mi papá hace muchos años atrás y este año es muy especial porque mi papá se nos fue este año así que lo hicimos de vuelta en su nombre este año y en esta celebración no podía faltar partir la rosca de reyes algo muy tradicional en este día parece que acá no está el niño todavía está rica la alfalfa como ven amigos hasta los camellos se dieron tremendo banquete hoy en la celebración de los tres reyes magos yo soy carlos trajo el pegajoso para en vivo estrella tv vámonos a dar una vuelta amigo vámonos a dar una vuelta a los tamales y bueno pero también